Entonces, todo esto ha sido una introducción a lo que vamos a desarrollar ahora. En esta conversación anterior, hablando de la constitución de nuestra civilización, o de esta civilización a la cual pertenecemos, estábamos considerando el papel que en las distintas actividades del Espíritu que constituyen un orden civilizado, juega la religión. Es decir, el papel que desempeña la religión. Bueno, supongamos, de acuerdo con un esquema que nos permite manejarnos con una cierta holgura, que las actividades del Espíritu sean cinco, como dice Conelli. Puede haber otras. La ciencia, la política, el arte, la economía y la idea que el hombre se hace de su propia realidad. Porque esta idea que el hombre se hace de su propia realidad, está con el arte, con la ciencia, con la economía, con la política y con la religión, fundamentalmente. Porque es de allí donde el hombre recibe la idea de lo que él es. Porque si nos preguntamos, ¿para qué vivimos? Y apelamos a aquella respuesta tan clásica que dio Ignacio de Loyola, una respuesta vasca, típica. El hombre vive para conocer a Dios, servirlo, y de ese modo salvar su alma, y para nada más. Y para nada más, lo demás es aleatorio. Puesto el hombre dentro de una posición diferente, desde un punto de vista puro y exclusivamente científico, habría que examinarlo. Depende de qué ciencia es la que lo examina. Y la ciencia que puede determinar en un momento determinado cuál es la posición del hombre en el cosmos. Calculado en una revista norteamericana, que el hombre, desde el punto de mira puro y exclusivamente químico, valdrá unos 50 dólares, más o menos. No sé si en la actualidad vale menos. Es tanto que lo único que vale en él son los dientes, porque el resto es materia bastante pobre. Es decir, es agua, en su inmensa mayoría, y otros elementos fáciles de encontrar en la realidad cósmica. Esta apreciación científica, hecha en su dimensión, es exacta, es verdadera, es clara, pero nos deja a nosotros con una cierta insatisfacción. Es decir, nos damos cuenta de que la respuesta a nuestra pregunta, para qué vivimos, no la podemos dar en esa dimensión. Y más aún, no la podemos dar en ninguna dimensión científica. No la podemos dar en ninguna dimensión estética ni económica. No vivimos para pagar impuestos exclusivamente, aunque vivimos pagando impuestos. No vivimos para realizar otra serie de tareas que en el orden político aparecen, para el votar por el sanguango del momento, ni mucho de esas cosas. Pero lo hacemos, y estamos de alguna manera inscritos en esa serie de actividades, sin que ninguna de ellas determine con claridad mi posición en el mundo. Y me pueda dar de esa posición en el mundo una explicación satisfactoria. De aquí entonces, que es la religión la que contesta a estas preguntas. Y es la religión la que está sirviendo en alguna medida de armonizadora, de equilibradora en mi relación con las otras actividades del espíritu. ¿Cuál es mi relación con los bienes económicos? ¿Cuál debe ser mi relación con el poder? ¿Cuál debe ser? ¿Cuáles son los límites establecidos por el poder? Fíjense que, en estas cosas, si la religión no establece las pautas de conformidad con la cual obra el poder, el poder tiende a extralimitarse. Había una frase que decía muy bien Fustante Coulanges, siendo como era un positivista, pero al examinar la historia decía que era algo que está por encima del hombre admisible cuando se obedece a algo que está por encima del capricho del antojo de otro hombre. El padre de familia, aún el padre de la familia antigua que estudió también Fustante de Coulanges en su libro La Ciudad Antigua, el padre de familia era en su familia el representante de los dioses, de Dios, de la tradición religiosa que él recibía a través de los usos y las costumbres. Y él era un administrador de esos usos y de esas costumbres. Era como administrador de esos usos y de esas costumbres que él, diríamos, tenía en sus manos la liturgia de la casa, la liturgia de la familia y el poder que ejercía sobre los demás. Pero no era un poder arbitrario, un poder que nacía de su capricho, un poder que nacía de su antojo, era un poder que estaba dado por los usos y las costumbres que todos creían provenientes de Dios o de los dioses. Precisamente esa ley que regía la vida del hogar o la vida de la familia antigua, a la que los griegos llamaron Temis, era una ley que se fundaba en la revelación de los dioses. Los dioses la habían revelado. El hombre, cuando entra a formar parte de un grupo, al jefe de ese grupo, al que lo reconoce como tal, lo reconoce como jefe es porque él es el representante de Dios, el representante de la autoridad divina. Él administra en función de usos y costumbres que están más allá de su capricho, de su arbitrariedad, de su antojo. Entonces, nosotros vemos siempre que en todas las organizaciones en que se da un orden de convivencia, en el hombre, esta convivencia tiene su asentamiento religioso. Es en la religión donde esta convivencia toma sentido. Y curioso es, Matilo, esto que es de observación entre los cristianos, católicos, es de observación también aún en los pueblos etnológicamente más atrasados. Aparece, pero de manera clara, y perfecta, esta organización tribal o esta organización familiar fundada en los usos y en las costumbres religiosas y en donde todos tienen la sensación de que cuando obedecen están obedeciendo precisamente a esas fuerzas superiores, divinas, que son las que han organizado y han hecho la sociedad humana. Porque el hombre no obedecería si en la obediencia creyera que obedece pura y exclusivamente el antojo o el capricho de este y fulano de tal que es el que está a cargo en un momento determinado del poder. bien, nosotros nos encontramos entonces que nuestra civilización tiene una gran la habilidad diríamos así, una gran libertad en el ejercicio de casi todas las actividades del espíritu. la ciencia es libre de buscar la explicación de aquellos misterios que afectan a la jurisdicción en donde se realiza su búsqueda. Las formas de expresión del arte en esta civilización son diferentes, no son hieráticas, definitivas, hechas de conformidad con un canon que viene de la religión misma y que se impone, ¿no? Hay arte gótico, hay arte románico, hay barroco, cada uno de esos artes en alguna medida son cristianos y con toda libertad el artista ha sabido dar la respuesta que el artista debe dar a lo que el arte le propone. En el orden de la organización económica también siempre ha existido en la cristianidad diferentes maneras de organizar la economía. El mundo capitalista surge en nuestra civilización y a pesar de que algunos dicen el auge del mundo capitalista surge de hecho en el protestantismo pero han sido los países católicos los que han inventado de alguna manera todos aquellos recursos y fuerzas que hacen al capitalismo. Florencia es la primera ciudad capitalista que se erige en Europa hasta el punto mismo de que los florentinos en un momento determinado para gran regocijo no, esto tenían dentro de sus colonias a Inglaterra. Los ingleses le debían dinero y gran forma de la organización de la vida económica inglesa estaba dependiendo de esos barrios que los ingleses no sé por qué le llamaban de los lombardos pero en realidad los verdaderos banqueros eran florentinos y en un momento determinado esta organización económica que surge en esta ciudad de Florencia tiene que hacerse del poder político porque la necesidad de la organización económica lo impone. Hay una carta en ese sentido de Lorenzo el Magnífico de Medici que lo dice con toda claridad mi familia había llegado a adquirir tan grande poder político en Florencia que nosotros necesitamos poder económico en Florencia que nosotros necesitamos tener poder político para poder administrar bien de acuerdo con las exigencias de esa fortuna inmensa que teníamos y que estaba presentada en muchos otros países de manera que en alguna medida incluso este amenaza de lo económico sobre lo político se da ya en la ciudad de Florencia con anterioridad al protestantismo aunque en el protestantismo va a adquirir una forma pura muy grande bien lo que a nosotros nos interesa es encontrar cómo juegan estas diferentes actividades del espíritu dentro de esta civilización a la cual pertenecemos y que se distingue de las civilizaciones sacrales como es la civilización hebrea a la cual hicimos referencia y como lo es a su vez en alguna medida el islam no olvidemos nunca de que el islam es fundamentalmente una civilización de origen judío ha sido formada por judíos pensada por judíos el corán está escrito por judíos no puede haberlo escrito un árabe al corán imposible porque no solamente el estilo sino que los que han estudiado el aspecto interno hasta la geografía y hasta la botánica que hace referencia el corán no son árabes sino que son judaicas hay referencias claras a estas cosas que el que escribe se le van en un momento determinado y que son los lusos las costumbres propias del país en el que habitó que surgen así como cuando se habla de fin yo creo que si nosotros los argentinos hablamos una vez que nos hemos puesto a la sombra de un sauce diremos un sauce porque es una de las plantas más comunes en nuestro país es muy difícil que una argentina dijera que se ha puesto a tomar mata la sombra de una palmera aunque puede haber alguna palmera por ahí en el norte en el noreste del país es donde algunas palmeras existen ¿no es cierto? pero lo más común es que sea la sombra de un sauce o sea la sombra de un sauce bueno en el corán hay una serie de referencias de esa naturaleza a características botánicas que se dan en palestina y no se dan en arabia lo que ha hecho pensar aquí los que han realizado un examen de lo que se llama el criterio interno del corán de que el corán no ha sido escrito por un árabe ha sido escrito con toda seguridad por un rabino incluso el estilo es bíblico y el estilo supone una gran familiaridad con los textos y con las lecturas del antiguo testamento y del talmo de manera que es muy probable como surgió en alguna otra oportunidad vamos a hablar de esto porque es una tesis sostenida por el padre Gabriel Terí que escribió un libro muy interesante sobre los orígenes del corán y que él publicó con el nombre de Zacarías Anna es decir se dio un nombre árabe para publicar su crítica al corán porque en esa época Francia estaba muy relacionada muy en amistad con el mundo árabe y él no quería que se hiciera una cuestión sobre todo a su congregación era dominico que tuviera alguna cuestión con el gobierno en razón del libro que él lanzaba porque los árabes no admiten discusiones con respecto diríamos así al origen de sus escritos para un árabe de estricta observancia el corán ha sido dictado por el ángel Gabriel y uno le dice pues mire el ángel Gabriel estaba mal informado en un montón de cosas indudablemente nos cuesta nosotros pensar que un ángel esté tan mal informado hasta el punto de suponer que María la Virgen María era hermana de Moisés es indudable de que se trata de un pequeño anacronismo de 1500 años que aparece allí como muy suelto el cuerpo y si alguien nos dice bueno pero si el que escribió el corán era un judío no sabía si pero el que escribió el corán podía saberlo pero los que no lo sabían eran aquellos que le preguntaban y los que le preguntaban se les podía decir cualquier cosa porque ignoraban rotundamente todo lo referente a la escritura entonces con el objeto de recuperar María para la tradición judía y decir si la Virgen María tuvo un hijo si virginal es cierto Cristo de alguna manera fue un gran profeta pertenece al Antiguo Testamento y tanto pertenece al Antiguo Testamento que María era hermana de Moisés y era hermana de Josué y de alguna manera diríamos el hijo que ella tuvo hijo de ellos era un perfecto creyente que como todos los creyentes de aquel pues pagaba el azúcar etcétera etcétera y no se decía por ahí como algunos andan diciendo que era hijo de Dios porque Dios no puede tener hijos etcétera etcétera realmente hay una actitud digamos en la actualidad muy irenista con respecto a las otras religiones entonces dice no si en el Coral se reconoce el valor la aparición virginal de la Virgen si, si es cierto se reconoce porque los árabes están dispuestos a aceptar cualquier cosa en ese sentido a ellos no le vamos con milagros porque los milagros los realizan a cada momento en cada instante de manera tal de que en milagros están dispuestos a aceptarlos y como no la Virgen María tuvo un hijo virginal si señor ese era Cristo también estamos de acuerdo pero Cristo era un profeta del Antiguo Testamento y en este sentido un creyente un musulmán en el sentido auténtico y cabal del término en que le entiende el Coral bien dejemos esta excursión un poco al margen de lo que estamos diciendo y entremos otra vez a considerar esta relación que guarda la religión con las otras actividades del espíritu dentro de nuestra civilización decíamos que estas actividades del espíritu proceden siempre por criterios propios de esa actividad un hombre de ciencia un médico procede de acuerdo con criterios médicos si él tiene que examinar alguna enfermedad en un ojo pues el criterio que lo va a guiar en el examen de la enfermedad en el pronóstico en el diagnóstico y en los remedios que aconseje tendrá que ser médicamente bien puntado y nada más no lo va a decir mire cómo hace una página del Coral que le va a venir muy bien para curar las cataratas o alguna otra cosa por el estilo porque indudablemente eso es salirse del criterio propio en política también hay criterios políticos y que deben guiar la faena propia del político lo mismo podemos decir en economía lo mismo podemos decir en arte y lo mismo podemos decir en esa idea que el hombre tiene de su propia consistencia y de su propia posición en el cosmos en el mundo los criterios nacen de conformidad con aquellas actividades propias del espíritu pero cada una de estas actividades del espíritu tiene su jurisdicción tiene sus límites hay cosas que nosotros no le podemos pedir a la ciencia hay cosas que no le podemos pedir al arte hay cosas que no podemos pedir a la política y hay cosas que no podemos pedir a la economía que se salga del quicio en el cual juegan el papel que les conviene y adopten una posición de singularidad exasperada que provoque y ponga en peligro toda la armonía del orden de convivencia de una civilización sucede esto y como sucede cuando se rompe el quicio establecido por la religión en nuestra civilización y empiezan estas actividades del espíritu a campar por sus fueros y a no reconocer fuera de su crecimiento extravagante ninguna otra férula que las dirija que las guíe que las ordene pues esto sucede de hecho las fechas para señalar fíjense que las fechas de historia cualquier profesor de historia sabe que no existe una fecha determinada y que desde aquí desde este momento empieza tal cosa pero hay fechas jalones que nos permiten nosotros establecer diríamos todos los periodos de conformidad con los cuales conocemos el desarrollo general de la historia una de estas fechas jalones es el renacimiento en el renacimiento es donde se produce esta ruptura del sistema religioso y este salirse de sus cauces de las otras actividades del espíritu que al desconocer este poder catalizador y al mismo tiempo este poder que podríamos llamar contemplador equilibrador de la religión crecen desmesuradamente y ponen en peligro todo el equilibrio de la vida social y del orden civilizado tomemos un ejemplo sencillo la ciencia hemos hablado en alguna oportunidad pero vamos a verlo con más minuciosidad porque la iglesia choca contra Galileo muchas veces he repetido esto conviene volver a decirlo siempre porque la gente a veces no se desayuna del todo y aparecen por ahí incluso representantes de la jerarquía de la iglesia pidiéndole disculpas a Galileo y diciendo la iglesia se equivocó lamentable no la iglesia no se equivocó o nada podría haber algunos sacerdotes equivocados hay imbéciles en todas partes del mundo ya lo decía Andrés Malraux en la época en que era un comunista inteligente si aún dentro de una minoría hay una mayoría de sonsos ¿cómo será una mayoría completa? decía él en todo sentido la cantidad de imbéciles que tiene que haber bueno dentro de la iglesia es como en cualquier otro lado la proporción de imbéciles es exactamente la misma que en cualquier otra parte y hay algunos que entran o intervienen a veces en las discusiones sin tener clara idea de qué es lo que discuten y en el asunto de Galileo sucedió lo mismo ¿por qué la iglesia choca con Galileo? choca con Galileo porque Galileo creyó él al principio sin mayores fundamentos posteriormente a él Descartes cayó exactamente con más prudencia que Galileo porque no lanzó sus ideas innovadoras hasta que no las adobó con una cierta introducción metafísica que podía más en menos engañar al clero con respecto a sus ideas ellos tenían la idea de que el cosmos el universo mundo era un mecanismo que podía ser conocido perfectamente de acuerdo con una cierta formalidad de carácter matemático y que este conocimiento del cosmos exhibía de cualquier otro conocimiento a propósito del mundo era creado o no creado etcétera etcétera la pregunta que a nosotros se nos ocurre decir es ¿y por qué esta idea de que el cosmos era un mecanismo podía chocar a la iglesia? en primer lugar chocaba a los hombres más o menos alertas de la época y los había mucho en esta discusión con Galileo estaba San Roberto Belarmino que no era ningún infeliz era un hombre que conocía muy bien muchas cosas y él se apoyaba en una doctrina ya enseñada por Santo Tomás en su época que decía lo siguiente acerca de las apariencias del cosmos las apariencias del cosmos están si la tierra gira alrededor de su eje si tiene un movimiento de traslación alrededor del sol ¿cuál es su relación verdadera con respecto al sol? ¿es el centro del mundo o es el sol el centro del mundo? etcétera etcétera estas son las apariencias sensibles y con respecto a esas apariencias sensibles Santo Tomás decía que muchas son las hipótesis que se pueden dar muchas sin que ninguna de ellas sea absolutamente verdadera dentro de las que se han dado Galileo aparece ahora con una hipótesis que él supone que es la verdadera y después de ella no hay otra el mundo es un mecanismo fíjense que esta idea que se inicia en Galileo que empieza en Galileo que sigue en Descartes es una idea que recién alcanza su planificación formal en el pensamiento de Newton es con Newton cuando entonces esta idea de que el mundo está mecánicamente organizado de conformidad con ese sistema con ese modelo plateado por Newton se determina y en la actualidad podríamos decir que esta es una idea que ha pasado al desván de las cosas viejas porque ya no es hay con la teoría del Big Bang y de otros más ya desaparece esta idea digamos no es porque esta otra sea mejor a mi criterio que no es el criterio de un cosmólogo pero que en alguna medida he leído algunos de los que en este momento expresan o dicen sus pensamientos acerca de la realidad del universo son hipótesis matemáticamente probables pero que no significan de ninguna manera que el mundo es así o no es así ahora la pregunta que viene a nosotros es ¿por qué a la iglesia le molestaba a pensar de que el mundo fuera un mecanismo perfectamente conocible de conformidad con las leyes matemáticas que tenía la posibilidad Galileo y posteriormente Descartes de conocer porque si el mundo es un mecanismo la providencia está de más esto ya lo señalaba Pascal cuando hablaba del sistema de Descartes el sistema de Descartes dice es un sistema del mundo tal que Dios no tenía nada más que darle un papilotazo ponerlo en marcha dejarlo e irse él está ausente de esto fíjense que esto es un mecanismo el que lo inventó no está acá no lo sostiene no lo retiene ni en su inteligencia ni en su voluntad es independiente de su inteligencia y de su voluntad funciona o no funciona si hace milagros no anda con toda seguridad es un mal mecanismo hay que tirarlo porque no sirve el mecanismo que hace milagros no sirve cuál era la idea que el cristiano o la iglesia se hacía acerca de la relación de Dios con su creación si no consideraba a la creación como un mecanismo como Kila consideraba nosotros aquí recurrimos a una ilustración que nos permitirá entenderla mejor pero no quiere decir que esta ilustración sea efectivamente una demostración clara de la relación entre Dios y su creación es más parecida a la que tiene el poeta con el poema que está diciendo o el orador con el discurso que está diciendo el orador dice su discurso y mientras lo dice lo sostiene con su inteligencia y su voluntad ese discurso indudablemente tiene un orden sintáctico tiene un orden lógico pero no es un orden mecánico el orador puede alterarlo en el transcurso del discurso puede cambiar una palabra por otra puede aclarar una frase con otra puede hacer algo en función de la atención que prestan aquellos que lo están escuchando y cambiar un poco la perspectiva del discurso sin que el discurso se altere ni deja de tener su orden ni deja de tener diríamos su equilibrio oratorio o discursivo la relación entre el universo y Dios para los cristianos era un poco esa determinado y que está improvisando es una relación viva viviente es decir Dios está con su inteligencia y su voluntad presente en todas las cosas está ahí si en un momento determinado quiere cambiar un poco el orden de una expresión por otra hacerlo más claro menos claro provocar un milagro que llame la atención etcétera lo provoca y entonces no hay absolutamente ningún inconveniente en admitir que esa es su relación pero si es un mecanismo lo ha puesto en marcha y lo fundamental en el mecanismo es que una vez en marcha no se altera y siga estando en eso prima cosa la segunda es esta de que el mecanismo puede comprenderse totalmente completamente si nosotros logramos entender las leyes que rigen este aparato este artilugio nosotros nos convertimos un poco en dueños de este artilugio nos convertimos un poco diríamos en los administradores ya dueños abusivos del artilugio en cambio el discurso de Dios hay que escucharlo con atención no voy a caer yo en una especie de discurso ecologista pero en alguna manera los ecologistas son el eco a veces un poco abusivo de la relación religiosa que el hombre debe tener con la realidad la realidad es una cosa en alguna medida sagrada y hay que respetarla en lo que nosotros somos sus administradores no sus dueños y debemos de obrar de conformidad con esa delicadeza que debe tener el administrador cuando administra una fortuna o cuando administra un bien que no es suyo que es de otro y al que debe rendir cuenta a su amo de esa administración la relación entonces del hombre con la realidad cambia y es este cambio de la relación lo que provoca el choque con la iglesia Galileo venía a cambiar la relación de Dios con el universo es decir a través de su conocimiento científico Galileo entraba a saco en la teología entraba a saco en la teología y digo entraba a saco porque indudablemente era falsa la posición de él aquí es donde nosotros vamos a adelantar una hipótesis que vamos a desarrollar en nuestras clases sucesivas y es la siguiente como la iglesia es decir la fe el saber religioso constituye el fundamento total de nuestra civilización nuestra civilización en todos sus movimientos depende dice saber depende de la fe dicho de otra manera y tomando una palabra de nuestro señor que nunca es tan mal dicho siempre que están son verdades terminantes dice nuestro señor sin eme potestes facerenil sin me no podrás hacer nada dice que esto quiere decir lo que nosotros hemos construido sobre la palabra del señor es esta civilización en cuanto nosotros nos apartemos de ese fundamento espiritual sobre el cual hemos construido la civilización haremos nada nos está señalando también otra cosa toda la marcha posterior de la civilización a la que pertenecemos sea en el sentido cristiano o sea en el sentido contrario al cristianismo no se suele no se puede interpretar sino sobre la base cristiana es el cristianismo el que lo explica entonces aun aquellos movimientos que aparentemente son contrarios al cristianismo y que surgen del cristianismo son ciertas ideas cristianas laicizadas secularizadas que es el que el término secularizar es un término jurídico verdad he tomado de los juristas significa pasar al orden civil un bien que es propio del orden religioso así se seculariza una iglesia cuando se convierte en una boad en un conventillo o en alguna otra cosa de uso civil se seculariza pero así como se secularizan los bienes materiales los bienes como pueden ser los edificios se secularizan también ciertos principios de carácter espiritual y en esta secularización de los principios de carácter espiritual es a veces donde obra ese proceso al que hemos llamado nosotros la revolución y al que hicimos alguna referencia en la clase anterior tomemos un ejemplo que nos dé una idea más clara en el antiguo régimen en el régimen que todavía estaba sostenido o sustentado por la fe católica por el orden católico porque aun cuando hubiera desórdenes y desconocimientos abusos etc. etc. el hombre ha abusado de todo y de todo de alguna manera lo ha tomado a su modo y de orden existía y el Estado cumplía en este ordenamiento generalmente una función subsidiaria el rey que en un momento determinado tomaba la dirección de un país pienso en un país como Francia o como España o Inglaterra juraba al asumir el mando de que él iba a respetar hacer cumplir los derechos los privilegios los usos las costumbres de todas aquellas comunidades intermedias entre las cuales estaban las familias que constituían el reino es decir el reino venía como una fuerza sustitutiva a fagocitar todas esas comunidades intermedias venían simplemente a hacerlas que actuaran bien y subsidiariamente a realizar aquellas faenas que no podían ser realizadas dentro de estos grupos comunitarios por su pequeñez entonces la función del Estado era una función subsidiaria cuando aparece el Estado como una función que ya no es más subsidiaria sino sustitutiva de la fe sustitutiva de la iglesia el Estado que se erige en iglesia el Estado que es providencia el Estado que viene a salvarnos el Estado que viene a darnos la felicidad el Estado que viene a darnos una serie de cosas que no están en las manos del Estado ni el poder darla ni el poder prometerla sin que esto aparezca como una captación abusiva de los poderes de la iglesia es decir el Estado revolucionario es la iglesia que se erige ahora en Estado político y que asume funciones eclesiásticas y que en la medida en que asume funciones eclesiásticas un magisterio que trata de educar y de llevar a los hombres hay que educar al soberano ¿para qué hay que educar al soberano? para que aprenda a ser democrático para que aprenda a ser comunista para que aprenda a ser socialista para transformarlo en esa entidad ideológica que el Estado maneja y que el Estado en alguna manera sustituye a las pisonomías del cristiano porque la iglesia es la que tiene la obligación convertirnos a nosotros hombres en cristianos en otros cristos la iglesia la que en alguna medida ejerce esta función diríamos así mutadora de nuestra naturaleza por medio de la gracia es ella pero ahora la iglesia que es la y el Estado se convierte en el realizador de esta función en el realizador de esta actuación transformadora de la realidad humana nosotros los argentinos todavía no podemos vivir en democracia bien pero ya aprenderemos por eso somos educados por Menem somos educados por Alfonsín y somos educados por otros próceres más que poco a poco nos van a llevar a nosotros a transformarnos en ese personaje que parece ser que en donde funciona bien es en Norteamérica y que puede ser el que traiga como consecuencia esa futura felicidad de la que vamos a gozar fíjense que todavía en los movimientos democráticos liberales la cosa no tiene un sentido muy fuerte pero piensen ustedes que la ideología y este proceso de captación de los valores eclesiásticos del Estado se cumplen definitivamente en el comunismo en donde se realiza efectivamente y donde esta transformación del hombre este cambio en ese otro mutante socialista que va a surgir como consecuencia de la depuración de la cesis del ascetismo sufrido a través de la dictadura del proletariado este mutante es el nuevo hombre que al fin se va a realizar o va a realizar el paraíso en la tierra quiere decir que acá no han inventado absolutamente nada han tomado ciertos principios cristianos anunciados por el cristianismo los han vaciado de su contenido sobrenatural los han naturalizado los han secularizado y los proponen ahora para que en alguna manera esto sea realizado secularmente laicamente por el Estado que es el que se encarga de realizar esta tarea o esta función típica de la Iglesia por eso en la clase pasada nosotros habíamos anticipado algo de esto y decíamos la revolución social es un proceso que se cumple en la civilización cristiana no en otra porque a las otras civilizaciones llega por contagio desde la nuestra el marxismo no es un producto de nuestra civilización es un producto que nace de todo el pensamiento ideológico protestante a fin de cuentas de Marx para poder encontrar la clave de su pensamiento hay que leer la ideología alemana porque es allí donde él se funda para sacar las conclusiones últimas de este proceso que está en alguna medida incoado en el pensamiento protestante con Lutero y con sus continuadores filosóficos hasta Hegel y Marx pero este es un proceso de vaciamiento es un proceso en el cual los elementos cristianos han sido sacados de su quicio sobrenatural y colocados en un quicio pura y exclusivamente naturalista esta revolución se cumple por etapas se inicia en el orden del conocimiento primero lo que trata de sustituirse lo que trata de captarse es un saber acabado completo absoluto el saber que según la iglesia tendremos nosotros en el otro mundo no en este porque en este y si saber no, no está prometido cuando veamos a Dios cara a cara vamos a terminar con una ligera reflexión sobre esto para dejarlo preparado para la próxima función en la cual trataremos de desarrollarlo dentro de otro contexto ¿qué es ver a Dios cara a cara? indudablemente nosotros no nos encontraremos en el otro mundo frente a una gran suma teológica que tendremos que estudiar o leer y ver hay toda una transformación como consecuencia de la presencia misma de Dios algo de esto nosotros podemos vislumbrar fíjense lo he dicho varias veces en conversaciones aquí de manera que a lo mejor lo repito pero nunca viene del todo mal repetirlo del infierno nosotros tenemos una idea más o menos adecuada porque acá tenemos una pequeña experiencia de lo que puede ser la tenemos del paraíso no no tenemos una experiencia hay por momento ciertas cosas que nos pueden hacer pensar en un rapto de esa naturaleza las cosas que conocemos son aquellas que pertenecen a nuestra realidad pero por ahí hay ciertas presencias ciertas presencias que por su valor su intensidad o su belleza nos arrebatan un poco nos captan nos raptan nos hacen como vivir dependientes de esa presencia suele esto suceder ahora piensen que estos pequeños raptos que suceden en nuestra vida entre una desgracia y otra entre un mal acontecimiento y otro suelen ser muy provisorios muy fugaces y pasan rápidamente pero la presencia de Dios es la presencia de algo que tiene que raptar y transformar toda mi existencia dejo de ser yo ya lo que soy para encontrarme ante una realidad que me invade desde adentro y me transfigura en toda mi realidad si ustedes leen y les recomiendo que lo lean la experiencia que tuvo en este sentido García Morente en un pequeño departamento de París donde se encontraba esperando que sus hijas salieran de España en la época de la guerra civil era un hombre de formación liberal más bien de influencia protestante que católica un español que ya había superado las influencias españolas era kantiano de inteligencia de primera es en esta situación cuando él ya no sabía qué hacer qué recurrir pensó que convenía rezar y no se acordaba rezar no se acordaba rezar quiso restablecer el credo lo fue componiendo de a poco pero no se acordaba bien porque lo había perdido de su memoria se encontraba en ese dilema dice que en ese momento pasaba un tren que pasa a las dos de la mañana por París y cuando se dio vuelta dice yo sentí que él estaba allí la pregunta dice ¿quién él? él dice Cristo estaba allí yo no he visto nada yo no he oído nada no hay absolutamente ningún un dato que aparezca como un dato que impacte mi sentido pero me sentí como frente a una presencia que me levantaba en el aire y me sostenía como si yo fuera un cuerpo sin peso un cuerpo sin órgano un cuerpo transfigurado por la presencia precisamente extraordinaria no recuerdo ese el tiempo que habré estado así tal vez si se haya sido unos minutos tal vez haya sido una hora dice pero hubo un momento en que eso terminó y yo volví a sentir el peso de mi cuerpo volví a sentir otra vez que estaba parado en este mundo bueno esa es una experiencia por supuesto es una gracia y no es una experiencia normal normalmente no sentimos absolutamente nada de eso pero es una experiencia en la que un hombre puede darnos una idea aproximada de lo que debe ser esta visión de Dios que no es sensible no es visión no vamos a ver la cara de nadie nos vamos a encontrar en una presencia en una situación y en una dimensión en la cual toda nuestra realidad va a ser levantada a una participación con una realidad más alta más profunda más absoluta más total y en la cual toda nuestra realidad va a ser transfigurada por esa presencia esto es el saber que va a solucionar todos estos problemas que nosotros vemos en el claro oscuro de la fe y a veces en el claro oscuro de una ciencia nunca del todo bien precisada pero este deseo de un conocimiento absoluto terminante cabal completo es un deseo que aparece en esos movimientos heréticos que tienen el nombre general de Gnosis la Gnosis hoy muy de moda porque hoy se está estudiando la mayor parte de los movimientos modernos como el comunismo como el hegelianismo etcétera en su relación con la Gnosis y en su relación con estos movimientos gnósticos porque son su continuidad en un sentido y en una clave más moderna pero son la continuidad de estos movimientos diríamos para concluir esta charla que ya se ha prolongado bastante de que todos los movimientos que surgen en nuestra civilización sea para negarla sea para transformarla y se fundan en ciertas transposiciones de la fe no se ha dado absolutamente un paso en que no signifique siempre la presencia del cristianismo los comunistas son cristianos corrompidos ¿no? en el sentido de que han tomado una fe y la han laicizado y lo mismo sucede con el criterio a veces casi religioso que tiene para algunas mentalidades la democracia o la colombia piensa en esto Norteamérica Norteamérica es el gran secretor de democracia que en alguna manera la va a convertir en la verdad que va a iluminar a todo el mundo tan plenamente convencido de que eso es lo que nos va a dar un mundo nuevo una New Age en el cual nosotros vamos a poder gozar de todos los beneficios que ellos reparten chicles preservativos y un montón de cosas más en los cuales son de alguna manera especiales ¿alguna pregunta quieren hacer? vamos a ver para la próxima clase la continuidad de esto que lo que me interesa es que se vea esto es decir como en el fondo nosotros si queremos explicar cualquiera de las cosas que suceden en el ámbito de nuestra civilización la explicación es siempre y yo lo entiendo ¿qué hay? sí lo que nos permite entenderla en Honduras y en profundidad ¿decía algo Joaquín? sí sí estaba pensando en definitiva entonces la religión sería la base sería la dirección y sería el lezo entre todas las actividades humanas eso sería más o menos y es fundamental y con eso lo que explica es lo que se le opone porque como decía usted hija se crecieron bien nadie es anti Pedro si no existiera Pedro y de alguna manera si yo me declaro anti es porque no soy nada en primer lugar no soy nada más que anti estoy en oposición de esta otra cosa y la religión tiene esas tres interpretaciones la interpretación tradicional el hombre religioso la interpretación revolucionaria que dice no la religión prometió para el cielo lo que nosotros vamos a conseguir acá en la tierra el cielo el cielo lo vamos a conseguir acá precisamente con medios puramente humanos así se terminara el error se terminara el pecado se terminara la miseria y de alguna manera esa sociedad de iguales de iguales libres etcétera etcétera como parece en la revolución entonces esa la traeremos nosotros por una instrumentalización de nuestros poderes puramente iguales bien y la tercera interpretación es la de Nietzsche que no está de acuerdo con una nueva dice que el cristianismo es el padre abusivo de la revolución y que la revolución no es nada más que su consecuencia inevitable que precisamente esta forma degradante de concebir la vida tiene lógicamente que terminar en estos paraísos socialistas y en estas porquerías que estamos viviendo en la actualidad es una versión aristocrática excesivamente aristocratizante que en la actualidad está muy de moda en ciertos grupos de la nueva derecha en Francia en Alemania y en Francia más que nada curioso pero es allí donde estos grupos se dan en el cual está Lende Benoasto es el miércismo es decir nuestra civilización cristiana ha sido un gran error influido por el judío ha sido la influencia judía y que nos ha traído como consecuencia esta pérdida total del sentido de la calidad del mando de la gente que gobierta ya no hay más quien quiera gobernar todo el mundo quiere ser elegido sí pero en alguna manera gobernar el nombre de la muchedumbre que lo sostiene porque la culpabilidad en última instancia caiga sobre la muchedumbre y no sobre la cabeza de él es importante ver cómo se manejan todas estas cosas y cómo esto supone un temple disminuido por parte de los hombres y esa es la forma en cómo lo explica este mundo que tiene en estos orígenes yo lo he leído mucho porque en una época incluso me atraían demasiado y me sentía atraído por este tipo de pensamiento y con parte que hay una vez gracias a Dios he salido de eso pero en alguna medida vivíamos sentía el influjo y la atracción más que la revolución en sí misma de esta interpretación de que la revolución es la consecuencia inevitable del cristianismo y de que inevitablemente se tenía que llegar a eso y esto trae como consecuencia la masificación la democratización de los usos de las costumbres la pérdida del sentido de la autoridad la pérdida de las aristocracias la pérdida de las clases dirigentes de las elites de todo esto y que este masacote es producto del cristianismo este y bueno esta es la interpretación diríamos un poco un poco forzuda y heroica de los superhombres que son los que en alguna medida están en esta línea niestiana y es una especie de pecado soberbio ¿verdad Rubén? y es una especie de pecado soberbio pero cuando uno ve tanto modesto y con una gran flauta es tan lindo verlo soberbio la lengua son tan peligrosos como los superhombres peligrosos pero este no deja de ser agradable verlo porque que en algunos se manifiesten de algún modo poco soberbio pero no controle esa modestia que es falsa no olvidemos nunca que a veces hay ciertas virtudes cristianas que se falsifican aquel a quien alguien le pegó un bife y por miedo usted puso la otra mejilla no es Cristo precisamente y el Cristo no lo puso por miedo puso porque lo sobraba para un guiarlo pero cuando uno lo hace por miedo no es virtud no es virtud es precisamente la salacia es como la zorra que no podía alcanzar la uva no es así todavía no está madura dicen las cosas no la puede alcanzar y si es como esos que son virtuosos precisamente pues por defecto el que no roba porque le falta un brazo el que le falta los dos y el que es casto porque es muy feliz o el que es otra cosa es decir aquí la virtud a veces hay frases y en el cristianismo es muy común es muy común que alguien ponga cara de santo y simplemente porque es un inepto puede suceder entonces estas falsas virtudes hay que hay que combatirlas porque son peores que las cosas son peores son más informados porque es luxo en todo cuando uno va a hablar de la humildad no hay que olvidarse nunca que es una de las virtudes más inteligentes que se pueden dar realmente humilde es el que conoce sus líneas y el que conoce esa es su limitación y esto es prueba no cualquier imbecil lo que pasa claro profesor